Este sí, este es el bueno. Chicos y chicas, os quiero enseñar dónde nos ha preparado la vida. Ya lo estáis oyendo, pero quiero que lo veáis. ¡Hola! ¡Es el Guanchaco! Y nos dábamos el Guanchaco. La gente no se observa, como siempre. Bueno, para que veáis. Estamos en la playa. ¡Que venga! Sí, hay gente haciendo surf, solo que no se aprecia bien. Y no nos estamos metiendo en el agua. Os preguntaréis, ¿por qué, señorita? Mira, mira, qué valiente. Os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque... ¡Está congelada! Aparte de que está congelada, pensábamos que iba a hacer más calor y no. Hace airecillo. Esta mañana sí hacía más calor, pero hemos llegado un poco tarde. Así que nada, no nos estamos bañando. Pero bueno, quiero que veáis nuestro primer día en la playa. Que a lo mejor luego nos apetece y nos metemos, ¿o no, chicas? No lo sé. Hace un poquito de fresco para mí. ¿Tú qué dices, Salva? Igual luego nos animamos y nos bañamos. Yo me estoy animando. Yo creo que también, ¿eh? Luego grabaremos otro vídeo metiéndonos en el agua. Bueno, no, que se me cae el móvil. ¡Hala, me acabo de empapar el culo, tía! ¡Me cago en la Virgen! Es que aquí encima, por favor, cuéntalo, la gente es más religiosa y hoy ya se ha cagado dos veces en la Virgen. ¿Sabes? En plan, basta. Y claro, la gente me observa y eso no está bien. Porque, joder, es una falta de respeto, ¿sabes? Hacia sus creencias. ¡Ay! Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Sí, la montaña. Sí, ahí está, mira. Allí está la montaña. ¿Cuál es esa montaña, Alba? Que tú eres más entendida. Esa es... Guanchaco Rey. La montaña de Guanchaco Rey. Acordarse. Miradla, no la miréis en el mar. No, y ya está. Playa y montaña. ¿En qué chua significa? Alba, te estás animando y que hemos empezado con la cerveza. Yo no digo nada. Bueno, pues nada. Que voy a despedir esto ya, que llevamos dos minutos y medio. Decirle adiós. Hasta el próximo vídeo, blog. Darle a like y suscribiros.